Que ruedas mi gente, somos amigos los Panchitos de California Vamos a echar por ahí un corrido, lleva por nombre el Güero Rana Suena de esta manera, primo hermano, márquenle viejo Venían por el Güero Rana, soldados en caravanas No hubo tiempo de accionar Y llenan toda la huachada, de la Armada Mexicana Objetivo Nacional Ya que nos amarriquetaron, por el Güero preguntaron Y el viejo el pecho sacó Y sabían que lo hiciera bravo, con mi primo se mancharon Se fueron juntos los dos Que cora que me dio que no pudimos hacer nada Que por primera vez con fuego yo no me ganara Que no pude tirar con tanto equipo perro que portaban Que las balas del M16 ya no tronaran Ah bueno que disfrutaron, eso pasó en las lomas Pero sacando cuentas, ahí nos ponemos tablas Con la vez de Barcelona Los plebes de Lecho lo vagó Y los simales de Pancho cumplimos la operación Y de las hazañas del Chapo El túnel del altiplano Recibimos al Señor Ya se acabaron los tiempos De aquellos enfrentamientos Y el rana se ha dicho adiós Y solo quedaron las maricas De brindadas artilladas Patrullando la Obregón Que cora que me dio que no pudimos hacer nada Que por primera vez con fuego yo no me ganara Que no pude tirar con tanto equipo perro que portaban Que las balas del M16 ya no tronaran Alguien ejecutaron, eso pasó en las lomas Pero sacando cuentas, ahí nos ponemos tablas Con la vez de Barcelona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!